¿Qué es la filosofía y ética del judaísmo? 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 Y tampoco podemos pedir que una persona o familia o comunidad guarde ciertos mandamientos cuando las condiciones para ejercer esos mandamientos no existen. Por ejemplo, los mandamientos que solamente se pueden guardar si el templo de Jerusalén estuviese en pie. Si el templo no está en pie y funcionando, no podemos cumplir la mayoría de los mandamientos de la Torah. Y por eso te decía que el judaísmo nezarita es capaz de dialogar con todos los preceptos de la Torah declarando su vigencia y normatividad cuando los destinatarios son los apropiados y cuando las condiciones están dadas para cumplirlos. Al mismo tiempo, el judaísmo nezarita puede dialogar con la Torah oral preservada en el Código Real. No solamente preservada en el Código Real, sino también en el Talmud, por ejemplo. Toda vez que ambos cuerpos de Torah oral preservada en el Código Real y también en el Talmud nos ayudan a entender los mandamientos. Nos ayudan a encontrar la mejor manera de cumplirlos según apliquen a cada uno. He visto con alegría, por ejemplo, como más y más judíos, laicos y rabinos están abriendo sus plataformas de enseñanza del judaísmo al que pertenecen en las redes sociales. Cuando comencé a enseñar Torah a las naciones, prácticamente no existía un solo rabino que estuviera haciéndolo en las redes sociales a partir de la apertura de la Internet para uso público. Ciertamente en los 70, hace más de 50 años, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos desarrolló una nueva forma de comunicación estratégica que ahora conocemos como Internet. En aquella época no sabíamos ni lo que era, pero eso no fue parte del público, sino hasta 10 años más tarde. Recuerdo mi primera incursión en la red, te conectabas, podías ir a hacerte un café, tomártelo tranquilamente y luego regresar para ver que aunque faltaba poco, aún no entrabas todavía en la red. Bueno, y navegamos en la Internet a partir de los 80 y para entonces prácticamente no había nadie enseñando Torah y tuvimos el honor de hacerlo desde 1987 en adelante, de forma continua, hasta nuestros propios días. Hoy entras a las redes sociales y tienes millones de opciones, millones de opciones. Y es precisamente por eso que quiero agradecer de nuevo, junto con mi esposa, a todos ustedes y junto con todo nuestro equipo de Hayin TV, la preferencia que nos dan de ser parte de esta familia que llamamos Hayin TV, cuando tienes hoy día tantas opciones. En todo caso, aunque rabinos que enseñemos Torah con Yeshua, como Masía, en un contexto hebreo no abundan, y son muy poquitos, tan poquitos que podríamos contarlo con los dedos en las manos y sobran dedos, haber elegido mi persona y tu canal Hayin TV para eso nos llena de alegría, nos llena de gratitud. De hecho, como ya han visto en las redes sociales, tuvimos un premio de placa de plata de YouTube felicitándonos por superar la cifra de 100.000 miembros en tu familia, nuestra familia de Hayin TV. Estamos hablando de más de 100.000 amigos y amigas en todo el mundo hispano, de forma orgánica, sin comprar números. No, no, sin comprar números, como hace muchos, ustedes saben, hay compañías que venden información para inflar los números. Recuerden lo que pasó con Twitter, se supo que tenía más de 300 millones de usuarios, pero resultó que cuando la compañía fue vendida, se descubrieron que había cuentas falsas de spam y estas cosas pasan, ¿no? Este tipo de deshonestidad intelectual, amigos, no forma parte de los valores de nuestro equipo de servicio al eterno. Tenemos, sí, gracias a Hashem, a ustedes, tenemos más de 100.000 miembros auténticos, orgánicos, no cuentas falsas o de spam. Nuestros miembros no son números ni direcciones compradas, son más de 100.000 personas, como tú, como yo, como tus amigos, orgánicas, como resultado de su unión voluntaria, porque al encontrarse con este canal, tu canal, o para decirlo teológicamente mejor, hasta que Hashem te encontró a través de este canal, y ver lo que enseñamos, entiendes la importancia del trabajo que hacemos, que valoras el contenido que ofrecemos cada semana, que te identificas con nuestra comunidad virtual, Jain TV, para dar a conocer las riquezas de la Torah con Yeshua, con Yeshua HaMashiach a nuestra generación. Y eso hace una enorme diferencia. Y nos alegramos, te decía, nos alegramos de que cada vez más maestros judíos aparecen con nuevos canales de televisión, enseñando Torah. Lamentablemente, lamentablemente, la mayoría trae una agenda escondida detrás, procurando enseñar contra Yeshua, procurando enseñar contra el Código Real, difamando de Yeshua, buscando burlarse del Código Real, de nuestra autenticidad, buscando siempre robarte tu fe en Yeshua como Mesías. Y eso los descalifica de entrada, los descalifica de entrada en cuanto a la honestidad intelectual que debemos presentar los comunicadores sociales. Nosotros exponemos la verdad, exponemos la verdad y pedimos a todos que descubran por sí mismos al Dios de Israel, al Yeshua judío, y que aprendan a andar en los caminos de los preceptos según apliquen a cada uno, sin difamar, sin desacreditar a nadie. Nuestra lucha no es contra personas, para nada. Contra ideas que, desde nuestra perspectiva, son inconsistentes con la transparencia ética, con la honestidad académica que debe caracterizar a un maestro de Torah. Presentamos la evidencia. Eso es lo que hacemos. Presentamos la evidencia de lo que consideramos es un apropiado acercamiento a la verdad y que cada cual tome sus propias decisiones. Y los que decidan volverse al Dios de Israel, al Yeshua judío, y estudian los preceptos que les incumben delante de Hashem, estamos aquí para ayudarle, pero sin presionar a nadie, sin cohesiones, sin agendas escondidas, sin atacar personalmente a nadie. Ustedes podrán revisar por ustedes mismos el cuidado que ponemos de no fallar el respeto a ninguna persona, de tratar con dignidad, con tolerancia, de no arremeter contra nuestros hermanos judíos que no aceptan a Yeshua, difamando de ellos y condenándolos como ineptos, falsos, mentirosos, charlatanes. Ese tipo de conducta no forma parte de nuestros principios, de nuestros valores. Proclamamos lo que creemos convencidamente que es la verdad. No enseñamos contra las personas ni fomentamos el odio sin causa o procuramos lo aleno hacerle daño personal a nadie. Lamentablemente no es eso lo que vemos en muchos de los nuevos y emergentes maestros judíos en las redes sociales y se la pasan difamando de Yeshua, de mi persona, de nuestra fe en Yeshua como Mashiach, de nuestros libros sagrados y de nuestras instituciones. Y en nombre de filosofía judía o en nombre de la Kábala o en nombre de mundo Breslo, etc., con sus propias agendas intencionalmente concebidas para difamar de Yeshua, de mi persona y de los que creemos en Yeshua como Mashiach. Y se las pasan buscando incongruencias y contradicciones en el código real, que las genealogías no concuerdan, que en un lugar dice una cosa y en otro otra que la contradice, de que el código real ahí hay que tirarlo a la basura, que no sirve para nada, que tiene errores históricos y para usted de contar. Pero si yo fuera a decir lo mismo de la Biblia hebrea, por el mismo principio que nos proponen tirarla a la basura, el código real, tendríamos que lanzarlo al eno en la Biblia hebrea también. Porque del mismo modo en la Biblia hebrea encontramos incongruencias y contradicciones, incluso errores históricos. Pero ¿qué hacemos cuando encontramos en la Torah, en la Biblia hebrea, incongruencias? ¿Qué hacemos? Ningún estudiante académico de las Escrituras puede negar que hay incongruencias y contradicciones en la Biblia. Les voy a dar un ejemplo típico, un ejemplo típico. La ley de los guardianes, según Éxodo capítulo 22. Esta ley pareciera contradecirse a sí misma de la manera más flagrante, diciendo en un párrafo que un guardián que había sido robado podía librarse con un juramento solamente, mientras que en el siguiente párrafo afirmaba que un guardián robado tenía que devolver el valor del robado. Vamos a mirar el texto para que lo veas conmigo. Dice así, Shemot 22.7. Si alguno da a su vecino dinero o cosas a guardar y son hurtados de la casa de éste, el ladrón, si es hallado, pagará el doble. Si no es hallado el ladrón, entonces el dueño de la casa será traído ante los jueces para determinar si él metió la mano en la propiedad de su vecino. Bueno, en este caso, el custodio o el guardián del dinero o cosas del vecino, cosas de valor del vecino, ¿qué hace ante los jueces? Hace una declaración de que él no metió la mano en eso y no es culpable de la pérdida del dinero de su vecino, como dice la ley. Shemot 20.10.11 dice otra cosa. Si alguno da a su vecino un asno, un buey, una oveja o cualquier otro animal para ser guardado y muere o sufre daño o es robado sin que nadie lo vea, los dos harán juramento delante del Señor de que no metieron la mano en la propiedad de su vecino y el dueño lo aceptará y el otro no hará restitución. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Y observa que luego de dar solemne testimonio de que no ha robado nada de lo dado en custodia por el vecino, no es responsable de la pérdida y no tiene que pagar restitución al dueño. Sin embargo, en el próximo párrafo, la ley dice otra cosa que contradice. La primera, Shemot 22.12 dice, Pero si en verdad el animal le ha sido robado, hará restitución a su dueño. Bueno, ¿en qué quedamos? ¿Cómo es posible que en la primera ley diga que si me dejaron algo a custodiar y me la roban y no se haya ladrón, basta que me presente delante de los jueces, que me presente ante la corte juntamente con el dueño y jurar a ambos que ni el dueño se lo robó ni yo tampoco. Y se cierra el asunto, no hay indemnización. Sin embargo, en el siguiente versículo se dice todo lo contrario, que si el animal que se me dejó en custodia me ha sido robado, tengo que hacerle restitución al dueño por ese animal que me dejó en custodia. Está claro que la primera y la segunda ley que vienen juntas son una contradicción. ¿Qué hacemos con esta contradicción? ¿Tiramos la Biblia a la basura? Porque tiene contradicciones lo aleno. Y como estas te podría mencionar decenas más. De hecho, hay más contradicciones, ambivalencias e incongruencias en la Biblia hebrea que en el código real. Hay más, lógicamente, porque la primera es una colección de escritos mucho más grande que la segunda y por tanto simplemente aumentan las probabilidades de que ocurran incongruencias. Pero, ¿qué hacen nuestros queridos hermanitos que están surgiendo como profesores emergentes de Torah en el mundo hispano? ¿Qué hacen ellos con las contradicciones que encuentran en el código real? Se mofan del código real. Lo exponen en público. Se burlan. Lo desacreditan. Lo declara un libro que no sirve. Que hay que votarlo. Que eso no es confiable para nada. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos? Partimos de un principio fundamental no negociable. No negociable. Y es este. La Biblia es la palabra de Hashem. Y por tanto, aunque los hombres escogidos participaron en su proceso de recepción y edición, la Biblia nos viene inspirada por Hashem. Nos es inspirada por Hashem. Y, lógicamente, no puede contradecirse a sí misma. Entonces, ¿qué hacemos cuando encontramos una aparente contradicción? ¿Qué hacer cuando nos encontramos, por ejemplo, con esta ley del guardián, donde en un caso, solo haciendo una declaración ante los jueces, no soy culpable y no tengo que indemnizar al dueño, mientras que en el siguiente versículo se me dice lo contrario, que aun si el animal me fue robado, soy responsable del robo y tengo que indemnizar al dueño. Lo que hacemos es respetar el texto sagrado que tenemos por delante, no difamar del texto recibido, sino considerarlo como lo que es palabra inspirada de Dios, normativa para nosotros. Y, por tanto, busco encontrar la solución en una información que no tengo a mano, posiblemente que no está ni siquiera en el texto mismo. En efecto, la solución a esta aparente contradicción de los guardianes en que en el primer caso se refiere a un guardián que se presenta delante de los jueces y ya no tiene que hacer indemnización. O, en el segundo caso, que si se le pierde el buey, tiene que hacer indemnización y eso es una contradicción. En este caso, ¿cómo se hace? ¿Cómo se resuelve? Bueno, la respuesta es que la solución a esta aparente contradicción es que en el primer caso, en el primer caso, se refiere a un guardián no remunerado, no remunerado, que lo hace sin cobrarme, sin paga, lo hace por amor, de buena fe. Y en el segundo caso, es diferente. En el segundo caso, se trata de un guardián que es pagado, que se compromete legalmente conmigo a cuidarme al buey y recibe un pago por eso. Por lo tanto, él es responsable de que no le pase nada a mi buey. Y como es un guardián pagado, en caso de robo, pues tiene que indemnizar al dueño. Una vez que encontramos la respuesta, está claro que la Biblia no se contradice a sí misma, incluso cuando al principio pudiera parecerlo. Como ves, ¿qué hacemos cuando encontramos una aparente contradicción? Respetamos el texto, respetamos el texto, nos acercamos a la Biblia, no para aprender sobre ella, sino para aprender de ella. Es decir, nos acercamos humilde y reverentemente al texto para que nos instruya, para que nos oriente, no para decirle al texto que yo estoy por encima juzgándolo y diciendo que está equivocado, que tiene errores, que tiene deficiencia, y que solo sirve lo que yo diga que sirve. Esa actitud, que es la correcta, no es la que vemos en la mayoría de nuestros hermanos judíos que se la pasan mofándose del código real. No lo respetan, no lo aprecian, no lo valoran. Buscan solamente incongruencias, contradicciones aparentes para burlarse, mofarse y procurar robarte tu fe en el testimonio de Yeshua, como sea que tenemos en el código real. Lógicamente, si se destruyese lo aleno, la credibilidad del código real, destruirían también lo aleno, la credibilidad de Yeshua como masiva sufriente, porque el mensaje y el testimonio del código real es de Yeshua como masiva sufriente. Entonces, este tipo de actitud, uno se pregunta, ¿es esto ético? ¿es esto académicamente correcto? ¿Qué piensas? Me gustaría muchísimo, de verdad, me gustaría muchísimo si dejas tu opinión en los comentarios abiertos que tenemos en este chat de tu canal, Y en todo caso, te voy a mostrar qué dice la Escritura, qué es la forma correcta de analizar y juzgar estas cosas. Te vas a sorprender con qué sencillas y al mismo tiempo con qué profundidad la ley bíblica nos muestra el camino correcto para medir la manera correcta de tratar la Escritura y al prójimo. Shalom, amigos. Shalom. Shalom.